Los que están de plano impacientes y anunciando que ya no van a aguantar más son prestadores de servicios, pescadores, trabajadores de playa, vendedores, comerciantes en Acapulco. Ayer por la tarde ofrecieron una rueda de prensa en el malecón de este maravilloso lugar, puerto de Acapulco, la cooperativa Paseo del Pescador, miembros de otras organizaciones de pesca deportiva, pescadores, trabajadores de playa, ya les digo comerciantes, pues se reunieron, estuvieron ahí presentes autoridades estatales, municipales, federales, estuvo también la diputada federal de Morena, Abelina López, y básicamente estuvieron ahí pues para informar los pescadores que estaban avisando que regresan a trabajar. Vamos a escuchar lo que dijo en esta parte de lo que dijo, no es todo lo que dijo, pero es parte de lo que dijo Roberto Hernández Peña, presidente de la cooperativa de pesca deportiva de El Dorado, en Acapulco, lo escuchamos. No se trata con ningún motivo de desobediencia, de desobediencia, se trata de supervivencia, llevamos 49 días, hace 49 días nos acercamos a nuestra amiga Abelina, y le dijimos con preocupación, ella nos consiguió las primeras despensas, 200 despensas, ahorita somos cerca de 500 personas más los que se están adhiriendo de la playa, aquí la que vende ropa, la que vende las quesadillas, la que vende los chicles, no ha recibido ningún ingreso desde hace 49 días, si nosotros no nos activamos, todos ellos tampoco van a recibir ningún centavo, ningún ingreso. Lo que le estamos pidiendo a los gobiernos, más atención, le estamos pidiendo de ser posible para cada compañero un préstamo, si no nos lo quieren regalar o prestar, un préstamo con la credencial del elector, por 5 mil pesos para cada uno de nosotros, únicamente con la credencial del elector, por 5 mil. No estamos desobedeciendo, estamos avisando, no vamos a hacer un plantón, una marcha ya, a bloquear oficina de gobierno, estamos avisando que vamos a trabajar, es lo que necesitamos. Son 49 días y ya no queremos ver noticias, leer los periódicos, porque más, más nos angustian, más nos preocupan. Otros 30 días que nos dan hasta el 30 de mayo, eso nos está matando. Más viene junio, que todos sabemos que está muerto, que vienen lluvias, que viene mar de fondo y vienen fenómenos naturales inesperados y nos vamos hasta julio y hasta noviembre, diciembre, si bien nos va. Es necesario que si a ella o a él necesita algo, nosotros lo apoyemos en equipo, en grupo. De esa manera es como podemos nosotros salir adelante, no nos queda otra. Tenemos que hacerlo, ya esperamos mucho tiempo, ya obedecimos. Bueno, con estas palabras de don Roberto Hernández, nos vamos a ir a una pausa para que nos quedemos todos con la reflexión, si les parece, porque desde ayer que hemos publicado esta nota informativa, que hoy se las hemos dejado destacada aquí en el portal, en www.cedenoticias.mx, que en redes sociales ha tenido todo tipo de comentarios, que nos parece, no sé si estén de acuerdo amigos y amigas en el auditorio, pues recopila una muy buena parte de lo que piensa un buen sector de la población en el país, en el sentido de que los apoyos no han sido suficientes, no lo van a hacer y no importa que les hayan llegado despensas o al menos un apoyo del gobierno, pues sencillamente no ha sido posible subsistir. Ahora, que se trata de un asunto de supervivencia por encima de un asunto de la salud, aunque el tema de la salud significa en sí mismo un tema de supervivencia. Fíjense nada más qué dificultad de entender, qué paradoja en la que estamos ahora en México. Y les planteo una pregunta con lo que acabamos de escuchar que están haciendo allá en Acapulco. ¿Tienen razón los amigos de Acapulco o están exagerando? ¿Deberían quedarse guardados una semana más, dos, tres? Con este planteamiento que hicieron de las dificultades que ven, no solamente de regresar a trabajar ya, sino de las dificultades que ven hacia futuro, porque vienen las lluvias, el mar de fondo, no van a poder trabajar correctamente. ¿Se equivocó el gobierno en la estrategia? ¿Estamos comenzando a ver las consecuencias o ha decidido bien el gobierno en la estrategia y en no suspender obras y no reencauzar recursos para que pudieran llegar apoyos directos a este tipo de personas que son millones en México? Les planteo la pregunta porque nos parece, pues, a partir de lo que hemos visto ya esta semana en Chiapas, en Oaxaca, ahora en Guerrero, nos comienzan ya a llegar anuncios de que en Michoacán ha comenzado a regresar la actividad, de que en San Luis Potosí está la actividad como si nada pasara cuando es uno de los estados que mayor actividad y de contagios tienen. En fin, ¿en dónde estamos realmente parados con esta idea de que somos muy respetuosos y que no somos analfabetas políticos y por eso tenemos mucho respeto a las medidas del gobierno y que por eso ya aplanamos la curva? ¿Y en dónde estamos parados? Probablemente en otro escenario completamente distinto donde hay una alta movilidad, un alto nivel de contagios y todavía no llegamos a lo peor.